Y en esta oportunidad desde la clínica Uniderma Perú, tenemos como invitada a la doctora Ada Apasa Ávila. Ella es médico oftalmóloga y tiene la subespecialidad de retina y vitreo. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades, doctora, amigos, que se producen normalmente a la retina. ¿Es algo frecuente? ¿Cuáles son? La retina es la parte del ojo que va a captar la luz, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque son neuronas. Sí, son neuronas que captan la luz, captan la imagen y la van a transferir al cerebro. Las enfermedades de la retina son muy frecuentes, en especial en pacientes que tienen por encima de 50 años. Vamos a encontrar pacientes que por hipertensión arterial pueden tener oclusiones venosas o pacientes que por diabetes, por una larga data de diabetes y no controlada, van a tener retinopatía diabética. O pacientes incluso que sin tener factores de riesgo, por el envejecimiento natural que se puede dar, van a tener degeneración macular relacionada con la edad. Todas estas son extremadamente frecuentes y son causa de ceguera a nivel mundial. Doctora Paz, esto asusta, pero ¿cómo es que nosotros podemos detectar estas enfermedades? Bien, el fondo de ojo es imprescindible. Para que nosotros podamos ver la parte interna del ojo, necesitamos hacer uso de gotas midriáticas, dilatación de los ojos para poder ver la retina. La retina no podemos verla a simple vista y es por eso que algunos pacientes pueden tener enfermedades y no son detectadas porque no son vistas a simple vista. Tenemos que hacer este fondo de ojo y tenemos también algunas herramientas como exámenes, como la tomografía de mácula, como incluso algunos otros como el campo visual o angioflorecinografía de retina, que nos hablan de la circulación y qué tan sana puede estar esa retina. Doctora Paz, ¿hay un tratamiento para este tipo de enfermedades? Existen tratamientos para la retina. Actualmente la tecnología ha avanzado tanto que incluso enfermedades que antes no se han tratado, como por ejemplo la degeneración macular, podemos tratarla. Podemos colocar inyecciones intravitreas dentro de la vista de los pacientes mediante un procedimiento que es rápido, es un procedimiento que demora minutos y el medicamento va actuando en la retina del paciente. Pero si tenemos enfermedades que están muy avanzadas, por ejemplo una retinopatía diabética con posible desprendimiento de retina, tenemos la opción de hacer cirugías dentro del ojo, las que se llaman vitrectomías. Estas vitrectomías tienen la intención de mejorar este ojo, de hacer que este ojo no se siga deteriorando, tratar de detener a las enfermedades de la retina. Es cierto que los pacientes con retinopatía diabética tienen muchos años con la enfermedad, que los pacientes con oclusiones vasculares tienen eventos vasoclusivos muy similares a los infartos, pero que suceden en el ojo. Entonces siempre va a haber una lesión en estos pacientes. Lo que nosotros como oftalmólogos tratamos es de detener estas enfermedades y disminuir las complicaciones que vayan a tener estos pacientes. Y justamente nosotros queremos anunciar, invitarlos a todos ustedes, doctora Pazza, tenemos un descarte de degeneración macular, una campaña que se nos viene el día 14 de septiembre de 8 a 12 del día acá en Clínica Uniderma Perú. Invita al público y nos dice cómo pueden hacer para poder acceder a esta campaña. Esta campaña es muy importante porque la degeneración macular es la principal causa de ceguera en pacientes adultos mayores. Esta no se puede ver a simple vista, así que invitamos a todos los que nos están viendo para poder hacer uso de un fondo de ojo gratuito. Es una campaña que vamos a ver retina. Vamos a ver si estos pacientes tienen algunos signos de envejecimiento en la retina y poder enfocarlos y tratarlos de manera adecuada. Vénganse el día sábado 14 de septiembre. Solamente tienen que inscribirse a través de las redes sociales de Clínica Uniderma Perú o también llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Volvemos amigos. Luego la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!